Un día orando, le dije a mi señor, tú el alfarero y yo el barrozo. Molde a mi vida, a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Molde a mi vida, a tu parecer, haz como tú quieras, haz como tú quieras, haz como tú quieras. Molde a mi vida, a tu parecer, haz como tú quieras. Quiero tu confianza en la adversidad y quiero que aprendas también a perdonar. Molde a mi vida, a tu parecer, haz como tú quieras. Molde a mi señor, tú el alfarero y yo el barrozo. Molde a mi vida, a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Molde a mi vida, a tu parecer, haz como tú quieras. Molde a mi vida, a tu parecer, haz como tú quieras. Molde a mi vida, a tu parecer, haz como tú quieras.